¡Escuchando! ¡Escuchando! Como es costumbre en este tiempo, en esta temporada los que ven los misioneros los pregunto ¿A quién quiere ir y que viene? ¡Avanza! 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 Los pregunto ¿A quién quiere ir y que viene? ¿A Jesús de Natalete o a Parabás? ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Soltarlo! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¿Qué es que dices tú, César, por ese hombre? ¡Sotifícalo! 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 ¡Si no lo justificas, eres el enemigo de la presa! ¡Sotifícalo! ¡Traese algo! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Llevarlo! ¡Llevarlo! ¡Ralleta! ¡Viste! ¡Ultifítenlo! ¡Y muera! ¡Ultifítenlo! ¡Y muera! ¡Quitátela! ¡Viva! ¡Llevarlo! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Llevarlo! ¡Amigua! ¡Amina! 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 ¡No! 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 No, 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 no Dios sabe que no digas, sino en tus manos el poder de sentir. Después de la muerte de Jesús Tu nombre llamaba a Dios